...de fónica con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de consolidarse todo lo aprobado ayer en la Asamblea con los cambios de estatutos, podría convertirse o podría reelegirse pues como líder nacional priista junto con la secretaria general de este partido hasta el año 2032. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, gracias por tomar la llamada, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pepe, gracias por la oportunidad de poder platicar con tu programa siempre y con tu gran auditorio. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues hoy eres el hombre de noticia, vaya ruido el que se ha generado por lo ocurrido en la Asamblea el día de ayer. Hace un minuto hablábamos con Aurelio Nuño. Él decía que consumaste un golpe de Estado, un cuartelazo. Mira, yo te diría primero, Pepe, gracias por la oportunidad de platicar y precisar y hablar con claridad y con verdad ante tu grandísimo auditorio en todo el país. Decirte que es verdaderamente triste y lamentable como figuras que hoy tienen nada que ver en el partido, porque primero quiero ser preciso, Aurelio Nuño ni siquiera está afiliado al PRI, Pepe. Aurelio Nuño después que en el 2018, porque vi que le preguntaste qué cargos había tenido, él fue coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Mit. Después de que entregaron la presidencia en el 2018, prácticamente salió huyendo de México. Salió con ese cuento de que se fue a estudiar cinco años al extranjero. Abandonó al PRI, ¿dónde estaban? Cuando decían que iban a apoyar al PRI, cuando el PRI más lo necesitó. Jamás han hecho una campaña. Son políticos de café, políticos de Polanco, que no conocen el país. Me gustaría que le preguntaras en qué campaña política apoyó, en qué seccional estuvo. Es increíble el cinismo con que algunos personajes de este grupo pretenden regresar como agalides de la democracia. Ya se les olvidó todo lo que hicieron los actos de corrupción, todo lo que lastimó a nuestros institutos políticos. Así dejaron el partido, así dejaron esta parte esencial de nuestro instituto político, de ser solidario y trabajar en las campañas. Los llamas a él y a Dulce María, a Francisco Labastida, a Joaquín Codwell, a quienes amenazas con expulsar del PRI los llamas cínicos, lacayos, esquiroles, lastres, difamadores, calumniadores, caray. Te voy a decir con toda claridad. A ver, yo te digo lo que es y ahorita te voy a contestar de cada uno de ellos. A ver, Pepe, no tener claro que el PRI no estaba en su fase clara, con visión de presente y futuro desde hace años, desde que perdimos la presidencia de la república en el dos mil. Ustedes creen que se les olvida a las mexicanas y a los mexicanos y a los PRIistas quién estaba en la presidencia del PRI en el año dos mil. Era Dulce María Sauri, Pepe, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la república y se quedó hasta el año dos mil dos y posteriormente salieron los escándalos del Pemex Gate de dos mil quinientos millones de pesos que denunció el gobierno de ese entonces, que se metieron a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Francisco Labastida. Todos esos actos de corrupción dónde estaban, cuándo lo señalaron, cuándo lo denunciaron. Es verdaderamente enorme el cinismo que tienen. Los actos de corrupción que se tuvieron en Petróleos Mexicanos, pero Joaquín Coswell denunciado. Y claro, hoy están muertos de miedo. Tú mencionabas ayer que algunos de ellos tuvieron que ver con la muerte de Luis Hernando Colosio. No lo llamaste por su nombre, pero te referías a Mario Fabio Beltrones. No, no, no. Y lo llamo por su nombre, Pepe. Yo soy un agente transparente, clara, firme y franca. No lo digo yo. Lo dicen lo que obra en los expedientes de la Fiscalía General de la República. Está en los expedientes judiciales que están vinculados a señalamientos en el asesinato de Donaldo Colosio. ¿Y por qué lo dije? Porque al final, ¿tú crees que ese hecho no lastimó al PRI? No fue un lastre para el PRI generar una narrativa donde propios militantes del partido estaba inmiscuido en el asesinato de nuestro candidato presidencial. Claro que eso nos lastimó, Pepe. Eso fue a lo largo de años, a lo largo del tiempo, los actos de corrupción. Ellos no hicieron nada en el partido. Lastimaron al partido y han sido los campeones mundiales de los espacios y de las plurinominales. Pero eso se acabó. Se acabaron en el partido los santones y las vacas sagradas. Hoy tenemos que dar un paso hacia adelante. Quieren y querían todas las candidaturas con un enorme cinismo. Escucho a Aurelio Nuño, que estuvo cinco años fuera de México. Y el PRI le dio un espacio en la candidatura plurinominal sin hacer nada. Después de haber destrozado el partido, lo que hay que hacer es que venga a rendir cuentas al partido, a las comisiones, a cómo dejó el país, a cómo nos enfrentó con las y los maestros, con sus reformas, que tanto daño le hicieron al país y que muchos de nosotros tuvimos que aceptar, porque era la verticalidad del gobierno PRI. Pero entonces, ¿por qué le diste la candidatura a Aurelio Nuño, Alejandro? Totalmente. No solo es un mal compañero de partido, es un ingrato. No tiene vergüenza. Pregunta en el país a qué militante del PRI apoyó, respaldó. Es verdaderamente cínico. Y te lo reitero, entregaron la presidencia de la República en el dos mil dieciocho y se fueron del país. Cinco años, Pepe. Pero tú lo palomeaste, Alejandro, lo palomeaste para que aspire a ser diputado plurinominal. Por eso, eso es lo que te trato de decir, porque vino aquí a engañar, a decir que querían los cambios del partido. Claro. Y como no se dieron los espacios por el resultado que se tuvo el dos de junio, pues hoy está con este grupo que son los lastres del partido. Esto fue lo que generó la mala imagen del PRI. Y a todos estos los vamos a exhibir y los vamos a señalar. Y tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas. Vamos a hablar del Pemex Gate, de los más de mil quinientos millones de pesos derivados a la campaña del entonces candidato presidencial Francisco Lavastrida. Ahí estaba Dulce María Sauri, de presidente del PRI. Y no solo se quedó, se quedó hasta el dos mil dos. Y hundieron al partido. Y ahí estaban todos ellos. Y por eso vamos a decir que vengan a rendir cuentas al partido y también que rindan cuentas desde la justicia. Tus adversarios, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, aseguran que serás el enterrador del PRI, al que no le dan más de ocho años de vida y que vas a llevar al PRI al precipicio y a la ruina total. Mira, eso han dicho siempre porque son unos esquiroles y están al servicio del gobierno. Dime cuándo han levantado la voz en contra del gobierno. Ahorita escuchaba y le preguntaste de un funcionario y se desvivieron en elogios. Siempre hablando bien del gobierno, siempre queriendo quedar bien con el gobierno. Los conocemos, Pepe. Ellos quieren tener el partido para ponerlo de rodillas al servicio del gobierno. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Nosotros hemos estado firmes defendiendo a nuestras candidatas y candidatos, oponiéndolos a la reforma judicial que va a destruir este país. Votamos en contra de las tres reformas constitucionales que dañaban al país. Y claro, claro que nos atacan. Hoy a todos estos los vemos en todos los medios. Una campaña brutal atacándome a mí y atacando al PRI, pero no me conocen, Pepe. Yo jamás me voy a doblar. Por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, estos cínicos salieron corriendo del país. Yo me quedé aquí a enfrentar este gobierno autoritario. Me quedé aquí a defender al PRI y a la democracia. Estos no tienen vergüenza. No tienen, porque estamos al aire, no te lo digo, pero hoy estamos trabajando en nuestra Asamblea Nacional, Pepe. Es el trabajo de más de 550 asambleas regionales, más de 2.000 participaciones en los comités municipales. Estuvimos ahí reunidos y las y los delegados definieron la votación como es su derecho en nuestra Asamblea Nacional. El que quiso o la que quiso, debió haber ido a las asambleas a hablar, a levantar la voz. A ver, déjame preguntarte, Alejandro, déjame preguntarte una inquietud, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Dónde quedan los principios priistas del liberalismo, del humanismo popular, de la no reelección? A ver, Pepe, está muy claro. El mundo cambió, México cambió y el PRI no cambió. Los principios están consagrados en nuestros documentos básicos y hoy pusimos un documento acorde a nuestro momento, a nuestro tiempo, insertándonos como es en la democracia social, en el centro izquierda, en la social democracia, luchando por el medio ambiente, por los derechos humanos, en ese concepto claro de ir en contra del neovidadismo que tanto daño nos hizo y que nos alejó de la gente. Pero decirte también que algo que es fundamental es que las reformas que se dieron fueron modificaciones para tener un instrumento que puede utilizar cualquier dirigencia, pero al final del camino, al emitir el partido su convocatoria, cualquier militante va a participar, incluyendo la dirigencia. Pero nosotros estamos firmes, vamos a convocar a una amplia reflexión por el país, porque así lo mandató la Asamblea, vamos a hacer foros, vamos a tener debates, vamos a hacer mediciones, encuestas, estudios sociológicos, estudios antropológicos, los más de 6.6 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por el PRI, los vamos a escuchar y vamos a sumar a más y vamos a hacer una gran autocrítica, pero no una autoflagelación. Tus detractores hablan de que el PRI está regresando a los tiempos de los caudillos, que hace 100 años. Es muy importante, Pepe, y tú lo has señalado bien. Cuando te digo que México cambió, el mundo cambió y el PRI no cambió, es que hoy, velo, tenemos elecciones consecutivas en diputados, en alcaldes, en senadores, y lo que se hace es poner un instrumento que puede utilizar cualquier mecanismo de renovación en un partido. Ahora, lo que hemos hecho nosotros es cumplir públicamente con nuestra Asamblea Nacional, todo muy claro, muy transparente. Entonces, a todos estos les gusta y quieren generar escándalo para quedar bien con el gobierno. El gobierno hoy celebra que esta bola de cínicos y corruptos estén atacando y tratando de dividir al PRI. Ellos quieren generar la ruptura de la unidad a cambio de impunidad, pero lo hemos señalado. Ayer vimos una muestra de gran unidad, todos en el partido, nuestro consejo, nuestras delegadas y delegados, y así nos vamos a mantener unidos. Pero como te dije, yo jamás me doblo, yo no me echo para atrás, los voy a enfrentar y los voy a exhibir todos los días como lo que son, una bola de cínicos. Alejandro Moreno Cárdenas, te agradezco mucho haber tomado la llamada para ponerte de frente ante la audiencia de Grupo Fórmula y conocer también, permitirnos conocer, por supuesto, tus argumentos. Aquí caben todas las voces, se escuchan todas las voces. Te agradezco, Pepe, y te reconozco abierta y públicamente tu profesionalismo, tu determinación para escuchar todas las voces en tu gran programa a nivel nacional. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Alejandro. Hasta pronto. Que te vaya muy bien. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, posiblemente presidente del PRI hasta 2032, si se confirma todo lo que ayer quedó fundamentado. Y bueno, hay que estar pendientes de lo que va a suceder con la probable expulsión de Dulce María Sauri, de Francisco Labastida Ochoa, de Manlio Fabio Beltrones, de Aurelio Nuño y de otros varios, quienes se van a alzar en un documento de protesta, lo están elaborando, para presentarlo con una irregularidad crucial, la ejecutada por Alejandro Moreno Cárdenas, y la presentarán, sí, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias.